¿Cómo se llama Errores en la crianza de los hijos? Las responsabilidades de tener hijos y de todo lo que se presenta día con día y los niños no vienen con manual, entonces empezar a buscar la ayuda, el apoyo de qué es lo que estamos haciendo como papás y enfocarnos en mejorar cada día. Hay errores que cometemos y no nos damos cuenta, por ejemplo el enseñarles valores, el corregir desde muy chicos, muchos esperan a que estén más grandes porque dicen que no entienden y todo eso. Es una forma muy amena, muy bonita de platicar con los padres y ellos van empezando así como que, ah ok, yo hago esto, ay si es cierto, en causa de divorcio. ¿Qué pasa? Y muchos, muchos detalles que suceden en casa y que no nos damos cuenta de qué tanto están marcando a los niños de por vida. No te puedo decir que sea por causa de un divorcio o que sea que los papás están juntos, ahorita te topas con niños que viven en familias que son así de papá y mamá y que no tienen límites, no tienen reglas claras. Y a veces como papá y mamá trabajan, entonces queremos suplir el tiempo que no estamos con ellos, con cosas o dejándolos ser, entre comillas, y no hay nada claro en los niños. Entonces no tiene nada que ver, al menos para mí, el que estén separados o el que estén juntos. Tiene que ver con reglas claras, límites claros en todo lo que es la educación de los niños. Ahorita llevamos, en lo que es el mes de septiembre, llevamos en total de escuelas, van siete escuelas visitadas entre primaria y preescolar. Tenemos alrededor de unas 150 personas alcanzadas. Ahorita en octubre pues llevamos pocos días y tenemos como unas tres escuelas visitadas, cuatro, y un buen número de padres asistiendo a las reuniones. Entonces estamos esperando alcanzar más porque es algo que vemos que está sirviendo mucho en comunidad. De hecho sí, depende mucho de en qué escuelas estemos, porque hay escuelas en las que se limitan mucho los papás, pero hay otras como el día de hoy nos tocó gente muy participativa y empiezan a hacer preguntas y empiezan a decir, oye, y si yo cometo este error, ¿cómo puedo solucionarlo? Lo que me gusta del taller es que no está enfocado nada más en decir, te estás haciendo esto mal y no te digo cómo solucionarlo, sino te doy las pautas para que puedas ir mejorando tu educación con tus hijos. No hay edad específica, tú puedes tener el control de tus hijos a la edad que sea, pero entre más pronto tomes las riendas de la parte que te toca como papá, es mucho mejor. Si tú quieres mejorar la relación con tu adolescente o quieres mejorar la conducta de tu adolescente, es un poquito más complicado porque ya tiene como parte de su vida haciendo las cosas de diferente manera. Se puede lograr, claro que se puede lograr por medio de terapia y el apoyo psicológico y todo esto, pero entre más rápido tú aprendas a que un niño puedes tener el control de qué es lo que está pasando desde chiquito y a ponerle reglas y ponerle límites, lo demás se va dando solito. Hay que atacar el problema desde abajo para poder seguir adelante y no hay. Sí, que así están los papás, que a veces es bien complicado cuando alguien viene y te dice, ¿cuáles errores estoy cometiendo yo si soy perfecta como mamá? Claro que no, todos tenemos errores. La invitación es que vayan y se den cuenta de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando y cómo puedo mejorar el papel que tengo yo en casa. Y si soy mamá trabajadora y mamá en casa, entonces necesito más herramientas. Todos necesitamos aprender y más que los niños no vienen con manual, ¿no? Entonces hay que buscar la forma de mejorar como papás para tener una mejor sociedad.